Bien, estimados estudiantes, muy buenos días. Continuando ya el desarrollo de nuestras actividades, vamos a ver ya en esta unidad literatura medieval, dirigido para el Grupo Pascal. En la literatura medieval, sobresale acá el cantar del mío. En esta literatura nos dice que es el producto de la época y de los cambios sociales que se daban en Europa. Por lo tanto, el contenido religioso será una importante característica, al igual que la formación del desarrollo de las lenguas romances. Acá tenemos también en el contexto histórico, nos dice caída del imperio romano, presencia de las lenguas romances, y sobresale por acá en España, dice el mío sí, los siete infantes de Lara, el cantar del cerco de Zamora. En Francia, sobresale la canción de Rolando, Alemania, el cantar de los Nibelungos, el cantar de Hidal Brando, y el cantar de Gudrun. Inglaterra, Beufull. Aquí, en la literatura medieval, nos dice que también se desarrollan unos oficios literarios, literarios, que en esta época surgen, algunos de ellos, como por ejemplo, el Mester de Juglaría. En el Mester de Juglaría, nos dice que es un conjunto de la poesía épica o lírica, de carácter popular difundida durante la Edad Media de los Juglares. Creo que los nobles reis publicó en general. El siguiente nos dice el Mester de Clerecía. Acá nos habla de una literatura ya medieval, compuesta por clérigos, es decir, por aquellos hombres que están instituidos, y no necesariamente ser sacerdotes, sino que estaban instituidos, pues, en la obra divina. Acá tenemos como Pedro López de Ayala, musulmanes como el anónimo autor del poema de Yusuf, que poseían, nos dicen estas personas, unos conocimientos superiores a la enseñanza elemental de la época. Estos clérigos habían cursado la educación superior derivada del Kidriu, de donde viene la cuaderna vía estrofa, característica de este estilo. En la literatura medieval, como ya se les estuve hablando, nos dice que sobresale el Cantar del Miosid. Y, pues, bueno, acá tenemos lo que es el Cantar del Miosid. Y este cantar nos dice que el género está inépico, su especie, Cantar de Gesta, un Mester de Juglaría. La época en que se desarrolló esta obra, nos dice que está en el siglo XII, aunque el manuscrito elaborado por Pedro Abad data del siglo XIV. El tema que se desarrolla en esta obra es la recuperación de la honra y el honor del caballero. Y otros temas que sobresalen también es el ascenso social, el enfrentamiento de la nobleza, y advenicia, guerra santa, amor familiar y venganza. El Cantar del Miosid se divide en tres partes, que es el descierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y la ofrenta de Corpus. El número de versos que data esta obra es de tres mil setecientos treinta. Métrica nos dice que son versos irregulares. En el Cantar del Miosid sobresale algunas características que dice que es el poema más antiguo que ha llegado a nosotros de forma casi completa. No se conoce con certeza el nombre del autor, por esto es considerado anónimo. La métrica del poema nos dice que es irregular. En el del Miosid que tenemos que se desarrolla en tres partes, tenemos el Cantar del Destierro. En este Cantar, aquí nos habla que el Cid es desterrado de Castilla por el rey Alfonso VI. El Cantar de las bodas. El Cid conquista Valencia a los musulmanes y se la ofrece al rey como gesto de reconciliación. Alfonso VI le corresponde autorización al casamiento de las hijas del Cid como las infantes de Carrión. Cantar de la ofrenta de Corpus. Las infantes de Carrión maltratan y abandonan a su esposa. Y el Cid es tras pedir justicia al rey de venga de ellos y vuelve a casarse con sus hijas. Al final se informa la muerte del Cid. Entonces, estimados estudiantes, ahí les dejo esta información para que tú puedas completar tu libro. Gracias.